¡Cocinando con Mambo! Hola a todos, bueno hoy vamos a preparar con nuestra Mambo unos fingers de pollo. Ya veréis que es muy fácil de hacer, muy rápido y están buenísimos. Para ello vamos a necesitar pechuga de pollo, en este caso yo voy a utilizar 500 gramos. Utilizaremos 100 gramos de mozzarella y por aquí tengo pan rallado. Este pan es extra crujiente, es del estilo KFC, que nos viene perfecto para este tipo de recetas. Y además es sin gluten, con lo cual también lo pueden tomar los celíacos. Luego para rebozar necesitaremos 2 huevos y nuevamente necesitaremos el pan rallado. Así que vamos a empezar con la receta y ya veréis que es rapidísima y que sencilla es. Vamos a ello. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero de todo vamos a incorporar la pechuga de pollo ya cortada en trozos. Vamos a añadir un poco de sal. Si queréis en este punto podéis añadir también alguna especia, eso ya como más os guste. Hay gente que le gusta aromatizarlo con diferentes tipos de especias, así que podéis ir experimentando. Lo primero que vamos a hacer va a ser triturarlo. Así que vamos a poner velocidad 9 y vamos a ponerlo durante 15 segundos. Vale, ya lo tendríamos. Mirad, como veis se queda completamente picado. Así que perfecto así. Ahora vamos a añadir 2 cucharadas del pan rallado. Yo utilizo 2 cucharadas pequeñas. El pan rallado a vuestro gusto, no tiene por qué ser este. Y si los queréis hacer normales, que no sean sin gluten, pues lo mismo, utilizáis pan rallado normal. Y vamos a añadir la mozzarella. La mozzarella no os va a dar el sabor a queso, pero para nada. Más que nada la mozzarella lo que va a hacer va a ser aportarle cremosidad. Ya veréis que no os va a saber a queso para nada. Ahí están, pero buenísimos. Eso es garantizado. Programamos velocidad 8. Y lo vamos a tener otros 15 segundos. Vale, pues ya lo tendríamos. Podemos apagar nuestra mambo. Y como veis queda perfectamente integrado a la mozzarella con el pollo. Así que ahora vamos a sacarlo y a darle forma. Bueno chicos, ya tengo preparado el huevo batido, el pan rallado y aquí tengo el pollo con la mozzarella. Así que ahora simplemente hay que darle forma. Cogemos las cantidades más o menos como las queramos hacer. Así que tan pronto nos puede salir 10, como 20, eso ya, según el tamaño que hagáis. Y yo para hacer los fingers hago esta forma. No hace falta que sea perfecto ni que sean del mismo tamaño. Los pasamos por el huevo y de ahí al pan rallado. Así de sencillo. Y vamos reservando. Y vamos haciendo lo mismo con el resto de la masa. Ya veis que es muy fácil de hacer. Y se hacen bastante rápido, la verdad. Y lo mejor de todo es que están buenísimos. Vamos a repetir el proceso con toda la masa. Así que en cuanto acabe, os enseño la cantidad que me sale. Y os enseño el resultado final una vez que los hayamos frito. Nos vemos ahora. Bueno, aquí los tengo ya todos rebozados. Me han salido con la cantidad de pollo que os comenté, 14 unidades, si no he contado mal. Pero bueno, ya sabéis que las cantidades varían según el tamaño que hagáis, el grosor y demás, ¿vale? Así que, bueno, esto es un poco orientativo. A mí unas veces me salen más, otras veces me salen menos. Eso ya dependiendo del día que tenga a la hora de amasar. Así que nada, chicos. Ahora, yo los voy a freír en freidora. Si queréis podéis freírlos en sartén, eso ya como cada uno quiera. Los freímos con el aceite bien caliente y hasta que estén dorados. ¿Vale? Así que simplemente os ir echándole un ojo, que se queden dorados por todos los lados. Y estarían listos. Así que yo voy a freírlos ahora mismo. Y en cuanto los tenga listos, os enseño el resultado final. Antes de ponerme ahí, o que se me olvidaba, comentaros que si queréis apartar una parte y congelarla, no hay ningún problema. No hace falta que los hagáis todos a la vez. Así que podéis apartar la cantidad que queráis y guardarlos en congelador, que se conservan perfectamente. Y luego el sabor va a ser exactamente el mismo, ¿vale? Así que ahí os voy. Bueno chicos, pues ya tenemos nuestros fingers ya fritos. Y este es el resultado. Ya veis que quedan con un toque dorado. Y nada, están buenísimos. Eso ya os lo garantizo. Así que nada chicos, espero que os haya gustado esta receta. Ya veis que es muy sencilla de hacer. Así que espero que lo hagáis y que os guste. Ya sabéis, suscribiros a mi canal, darme un like, compartir mis vídeos. Y si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, me lo dejáis abajo en la caja de los comentarios. Y os iré contestando a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.